Hola amigos de Youtube soy Tunder0393 y el día de hoy les vengo a hacer una critica a la porquería empresa Microsoft, esta empresa resulto, ser una empresa de virus y de hackear programas y juegos y porque el día de ayer estaba a punto de instalar. A lo dos y lo termine de parchear y cuando lo iba a jugar el puto internet explorer es mas metiche que la polla de un nerdo y que coño. Pues como les venía diciendo el puto internet explorer mando instalar una puta actualización que rechaza el crack y luego el antivirus lo detecta como un troyano y eso no es todo tengo el Age of Empires 3 pirata lo voy a instalar y sale el crack también como virus y tuve que desactivar el puto antivirus y porque el puto internet lo tuve que mandarlo a la mierda y eso no pasa con ningún juego de otra empresa pero todo lo de Microsoft jode por todo 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 hasta por el puto Windows pero eso no me jode a mi porque la verdad eso pasa últimamente porque otras empresas le dan en la polla y porque no le compramos nada legal como será tan mala mi suerte como les comenté en mi canal que mi PS me la devolvieron jodida mi Xbox se quemó y mi internet hasta ayer me lo pusieron como dicen algunos yo si soy mas de malas que un emo crespo.